¿Qué es la acuación de la comisaría de Dolabón? ¿Qué es la acuación de la comisaría de Dolabón? En algún punto, voy a parafrasear lo que dijo un compañero, parece un holocausto, porque la verdad que eran animales encerrados, fácilmente se le podían contar las costillas. ¿De cuántos animales estamos hablando aproximadamente, comisario? Y nosotros advertimos por lo menos entre 6 y 7 animales grandes, después había un número importante de animales chicos. Claro, acá yo vi una chancha, en la foto que publicó Jornada, página 23, una chancha con tres crías, ¿no? Y a la chancha se le aprecia directamente todos los huesos de la cadera. Sí, sí, sí. Todo terrible, terriblemente flacos. Están muy flacos y esa es una foto de uno de los varios sectores que tiene esta chancha. Pero sí, bueno, a ver, resalto la rapidez de la fiscalía que entendió, inclusive el fiscal que actuó, el fiscal Nicetich, en una parte él habla de, si bien no ser entendido en estas cuestiones agropecuarias, fácilmente se puede advertir que en algo hay algo que no es mal. Es lo que nosotros, bueno, puntualmente a la hora de hacer el requerimiento judicial, también planteábamos. No podíamos dilatar nosotros el procedimiento esperando informes por escrito o personas o la manifestación de personas idóneas como para fundamentar una orden y esperar que el tiempo pase y estos animales sigan sufriendo. Gracias por ver el video.